Saludos terrícolas. ¿Qué pasa terrícola? Aquí estamos de nuevo en un nuevo cooperativo para el canal. Keep talking and nobody explodes. Sigue hablando y nadie explota. Así que nada, vamos a darle a este simulador de desactivar una bomba y a ver si no la cagamos mucho. Así ya hace casi un año que no jugamos a esto, así que será interesante. Esto es un motivador local de dos más jugadores. Eres el desactivador de la bomba. Tu meta es desactivar la bomba con la ayuda de tus amigos. Los amigos son los expertos que te guían usando el manual de desactivación de bombas. Vamos, más PDF que tiene mi compañero, si no esto es imposible. El desactivador no puede ver el manual y los expertos no pueden ver la bomba, la pantalla. Intenta formas divertidas de mantener aislado al desactivador, pero no aislado el sonido. Los expertos pueden encontrar el manual, que sí, que tenemos el manual en español, que es lo que importa. Aquí ya hay algo que me piden. Requiere un defusal manual versión 1 para jugar. Asegúrate de que tienes el manual correcto poniendo su verificación. ¿El código de verificación? 241. ¿Qué coño? ¡Eh! ¿Ha funcionado? Ahora más versiones de manual. No quiero imaginarlo, tío. Antes de que empieces, vamos rápidamente a los controles del juego. Ya sé cómo van. Vale, que hace tiempo que no... Que sí, que sí. Que sí, que esto va a salto. Así, vale. Que lo gire, que lo quite... ¿Ya? ¡Por fin! A ver, la verdad es que yo no veo nada de él. Y me lo tiene que explicar, a ver si nos entendemos. Efectivamente. Y con un año de no jugar a esto, va a ser un caos. Si necesitas recordar esta... ¡Ah! No necesitas recordar esta mierda. Esto es muy simple. Yo pregunto. ¿220 y pico FPS? O sea, estás de coño. Bueno. De todos los controles. Bueno, vamos a la campaña. Introducción. La primera bomba. Todo el mundo tiene que empezar por algún sitio. Solo esperemos que no termine aquí tan bien. Cabrones. Asegúrate que tus expertos tienen el manual y que están listos para ayudar. Cinco minutos, tres módulos, tres strikes. Serán los... ¿Qué es esto? ¿Errores? Sí, errores. Los posibles fallos. Tres errores y a la mierda. Esta pantalla es solo para tus ojos. No... ¡Ah! No puedes ver el manual desde allá. Hostia, hostia. Vale... ¡Ah! Cuenta atrás. Fuck. Eh... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué empiezo? ¿Qué...? A ver, que siempre los cables, lo primero. Sí. A ver... Eh... Rojo, amarillo, blanco, negro y dos azules. Rojo, amarillo, blanco, negro... ¿Séis cables, entonces? Sí, todos. ¿Hay cables amarillos? Sí, el segundo. Vale. ¿Y hay más de un cable blanco? No, solo uno. ¿Coño? ¿Hay cables rojos? Uno. Me cagule a puta. Corta el cuarto cable, dice. El negro... Ok, vale, ha servido. Vale, vale, vale. A ver... ¿Simbolitos? ¿Simbolitos? Espérate. Vale, soy. Eh... ¿Copyright? O sea, la C con el circulito alrededor. Sí, sí. Una estrella sin relleno. O sea, la circuleta es una estrella. Una R que le falta el palo de... El primer palo. Sí. Sí. Y... ¿Qué es esto? Una especie como de muelle de lado. Vale. A ver... Primero es C. Vale. Muelle. Es rey, es rey. Sí, vamos. Vamos, vamos, vale. Acá en 3.240. A ver, botón blanco, dice abort. Aborta. Vale, apacheado de los botones. ¿Hizo que era? ¿Hizo que era? Espérate, espérate. Vale, botones, botones. A ver, botón. A ver, el botón... Es blanco y dice abort, ¿no? Sí, sí. Vale. Me cago en la música, tío. Esto no lo tenía antes. ¿Hay más de una batería en la bomba? ¿Más de una batería? Eh... Una gorda, dos pequeñas... Y ya está. Eso cuenta como tres. Espérate, espérate. ¿Tiene un indicador en la etiqueta que dice CAR? ¿Cómo? ¿Indicador en la etiqueta? Una etiqueta tiene que haber que dice CAR. No hay CAR en ningún lado. Si acaso, Bob. Una puta. Que sí que tiene que tener una etiqueta. Hay una etiqueta, pero es que pone Bob. ¿Y el serial? Pues... Deja pulsar el botón. A ver qué sabe. ¿Qué sabe de qué? Una luz blanca. Ah... Pues cuando haya un 1. Suelta. Vale, venga. Sí. Había atención, había atención. Y la música, tío... Me lo grabamos fácil, de verdad. Te lo juro que... Que la música no estaba antes, colega. Cuando grabamos esto hace tiempo. Venga bien, chavales. Ha sobrado 2 minutos 31. Ole. A ver... No he puesto ni el cronómetro, soy gilipo. No. Bueno, 5 minutos. ¿Cuánto? Unos 15 minutos por vídeo, ¿no? Bueno. Eh, ha aparecido la maletita, el FreePlay este. Ah... Bueno, la maletita para diseñar tu propia bomba y más. Sesión 2. Las básicas. Algo viejo, algo nuevo. Tío, lo peor era el código morse, me acuerdo. Me ponía nervioso. Ay, no me lo recuerdes. ¿Cuándo? No, 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 no os quiero recordar. ¿Desde cuándo ver una bomba familiar resulta confortante? Eh. No importa, esta bomba... ¿Será medio confortante? ¡Su puta madre! Lo mismo que antes. 5 minutos, 3 módulos, 3 strikes y toda la mandanga. ¿Qué coño? ¿Medio confortante? ¡Su padre, tío! ¿Qué me estás contando? Lo guay, que encima pone un relojito aquí al lado que dice la hora real. Joder. ¡Fuck! A ver. A ver. Vale, 3 módulos. Los cables. Vale, cable, venga. ¿Cuántos hay? Hay 6 cables. Vale, 6 cables. ¿Hay amarillo? El cuarto es el amarillo, sí. ¿Y hay más de un cable blanco? Hay 3 blancos. Pues corta el cuarto cable. Vale. Hecho. Eh... Hostia, tío. Módulo nuevo. Numeritos y una pantalla. ¿Eso qué era? ¿Numeritos y una pantalla? O sea, hay 2, 3, 1, 4... Hay 4 números, botones de números y una pantalla. Con un número en grande. ¿Eso qué era, tío? Espérate, espérate. Cuatro números y una... Te rico, le has hecho el oído de las manos, eh. Tío. Que me estoy viendo el manual entero, no veo nada. ¿Cuántos números? Hay 4 números aquí. 1, 2, 3, 4. Es botones. Debajo. Y encima una pantalla. Que pone... ¿Pero hay botones? Sí, claro. Vale, venga, botones, venga, el botón. Venga, dime. ¿Qué? El... El botón es de color azul. Ah, vale, coño. No cambie de modo la venta. A ver... El botón es amarillo y dice hold. Vale. Vale. Holy fuck. Pues... Mantén... Soltar un botón pulsado, ¿eso qué coño es? Vale, tú déjalo pulsado. ¿Eh? No me lo jodas, tío. Que lo mantenga. Sí. A ver... Luz amarilla. O cuando haya un 5. Mierda, había un 5 ahora mismo. Joder. A ver... A ver... 7... 6... 5... ¡No! ¡No! ¡No ha servido! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que coño! ¡Yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! Que sí. Si hay una banda amarilla, soltar cuando el contador de tiempo tenga un 5 en cualquier posición. ¡Que coño! Pero que mierda, tío. A ver... Te repito, el botón es amarillo y dice hold. A ver... Baterías hay dos. Uff... No, tres. ¡Hay más de una batería! ¡No! A ver... Hay tres baterías. Hostia, ¿qué se hace delante? No, no, eso no. ¡Que sí! A lo mejor ha salto en un 5. Hazlo otra vez. ¡Si ha salto en un 5! ¡Pero es azul! ¿Qué? ¡Ah! ¿Azul ahora? Pues azul cuando hay un 4. ¡Joder! ¡Otra vez a esperar! ¡Mmmmm! ¡Ya me estoy cabreando! ¡No! ¡Que... ¡Que dios! ¡Que no! ¡Que coño! ¡Que no sirve mentido! Tío, te voy a compartir luego pantalla, te lo voy a enseñar. ¡Que mierda! ¡Joder! ¡Pero! ¡Me cago en la puta! ¡Hay cuatro baterías! ¡Ahora lo veo! ¡Pero mentira! ¡Es verdad! ¡Pero que me estás costando! ¡La segunda vamos a... ¡La segunda vamos a palmar ya! ¡Tío! ¡Que es muy pronto! ¡Se lleva a ser joven para morir! ¡Da igual! ¡Vas allá! ¡Esto se ha acabado tío! ¡Como me mira! ¡No venga tío! ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¿En el botón que es? ¡Hold! ¡Hold! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si el botón es de color amarillo, manténgalo pulsado y mire el apartado soltar! ¡Pero manténgalo pulsado! ¡Rojo! ¡Ahora rojo! ¡Pero que pone! ¡Vale! ¡Ah! ¡Panda yo un 1! ¿Un 1? ¡Si! ¡Ah! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Me están timando tío! ¡Que mierda de mano a la gente! ¿Me lo ha servido? ¡No ha servido! ¡Tío! ¡Tío! ¡Pero que te lo he servido de verdad! ¡Se nos ha ayudado las manos tío! ¡Que mierda! ¡Tío abor! ¡Aborta! ¡Aborta! ¡Que mierda aborta! ¡A ver! ¡Te toma de nuevo a ver! ¡Pfff! ¡No a ver! ¡Pero te lo estoy sintiendo en serio! ¡Que cojo! ¡Venga a ver! ¡Primero lo de! ¡Lo del botón! ¡Se luce diferente! ¡Se luce diferente! ¡A ver! ¡Oh! ¡Hostia! ¡A ver! ¡Botón! ¡Azul! ¡Y pone detonate! ¡Detonate! ¡Vamos! ¿Hay más de una batería en la bomba? ¡Mmm! ¡Ehm! ¡Ni una! ¡Que coño! ¡No hay ni una batería! ¡Joder! ¡Pssst! ¡Pues déjalo pulsado! ¡Fuck! ¡Luz blanca! ¿Cuando hay un uno? ¡Joder! ¡Me cago en los muertos! ¡Venga! ¡Esperad otros 10 segundos tío! ¡Que mal! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ha servido! ¡Ha servido! ¡Joder! ¡A ver! ¡Cables! ¡De nuevo cables! ¡Cables! ¡Hay tres cables tío! ¡Hay rojo! ¡No hay rojo! ¡Pues corta el segundo! ¡Vale! ¡Esto es súper fácil! ¡A ver! ¡Los botones! ¡Los cuatro números de botones! ¡Y la pantallita! ¡De los cojones! ¡Pero que! ¡Pero que! ¡No a ver! ¿Que me estás contando? ¿Cuatro botones? ¡Si! ¡Cuatro números! ¡O sea! ¡Una pantalla! ¡Que pone un número en blanco! ¡Y debajo! ¡Cuatro botones! ¡Con! ¡Números de 1 a 4! ¡No hay nada de eso! ¿Qué me estás contando tío? ¡Tiene que haber algo de eso! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡El juego de la memoria! ¡Mierda! ¡No! ¡Joder! ¡Es verdad de la memoria tío! ¡Tío! ¡Número! ¡Vale, vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Pues pulsa el botón 4 El 4, vale Yo voy a tener que recordar toda esta mierda Venga, ahora 4, 4, pone 4 Pues pulsa otra vez el 4 Joder, tío, que mierdas Ahora pone un 3 Pues el mismo del del atapado Que fue un 4 Vale Menos mal que tú también lo recuerdas Y ahora pone un 4, otra vez Por el mismo que el atapado 3 ¿Eh? ¿Eh? El atapado 3, que era un 4 también, ¿no? Sí, ¿no? Joder Menos mal que será súper fácil Venga, chavales, vamos Dios, el fail del botón, tío ¿Qué coño? Me ponía 3 luces diferentes Aún no estoy cao por eso 2, 36, ha sobrado Venga, terrícola Uff Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Con más bombas Y más tensión Venga, chavronto terrícola Ya sabéis, podéis dejar un like y todo el rollo Nos vemos Chao Joder nos vemos en el próximo vídeo No 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 Gracias.